En este vídeo vamos a darle continuidad a lo planteado en la genealogía de la educación para el desarrollo. Nos estamos actualmente transitando de una educación, de un enfoque de educación para la ciudadanía global, hacia un enfoque de una educación emancipadora. Vamos a ver cuáles son las características, ideas claves de lo que llamamos como educación emancipadora. En este enfoque de educación para la ciudadanía global sabéis que contamos con cuatro dimensiones, en el que hablamos de una fase necesaria de la sensibilización y concienciación, la toma de conciencia de la situación de desigualdad mundial. Es necesario abordar también un proceso de investigación, de formarnos en el ámbito de educación para la ciudadanía global y de dar un paso más y comunicar para esta transformación así como lo clave fundamental de un enfoque de ciudadanía global, de un proyecto, de un proceso, de una acción que digamos que es educación para la ciudadanía global que pone el acento en la incidencia y la competencia para la transformación de nuestra realidad. Todas las personas somos sujetos de transformación, estemos en la sociedad en la que estemos. Este es el enfoque de educación para la ciudadanía global que perseguimos. Es un enfoque que antepone el desarrollo humano a los intereses del mercado, que pone el foco en una visión de lo local, situado, conectado con lo global, que persigue la justicia social, la dictidad humana, la equidad y la solidaridad y en el que hemos visto que ya el enfoque de género resulta imprescindible y va de la mano y forma parte del eje vertebral de una educación para la ciudadanía global en el que todas las prácticas, programas y acciones educativas deben a su vez que transformar el sistema patriarcal. También la ecología, la necesidad de ser críticos y cuidar el planeta, cuidar la tierra es fundamental y también es un enfoque en el que todos los derechos para todas las personas y defienden la participación, el trabajo en red y la democracia. Pero pronto surge, contamos con una mirada crítica a este enfoque de ciudadanía global. ¿En qué consiste esta mirada crítica? Pues quizás en que ese concepto de ciudadanía es un concepto también cuestionado porque parece perseguir una uniformidad global de una manera de hacer ciudadanía y desde los movimientos feministas en particular son muy críticos con este concepto de ciudadanía promovido por lo que denominamos las democracias de baja intensidad. Esas democracias que se proponen como modelo de justicia social internamente cuentan con una gran desigualdad de género y es una mirada necesaria desde otras epistemologías de un modelo de ciudadanía muy promovido por Occidente, por determinada parte del globo. Tenemos que transitar entonces hacia otro modelo que no sea este modelo de ciudadanía global y que recoja todas las epistemologías del sur y todas esas críticas. Es ahí donde llamamos promover una educación para la emancipación y la transformación social. Vamos a ver en qué consiste. Como habéis comentado, un enfoque de ciudadanía global persigue ser sensibilizar en términos de inclusión y exclusión. Pero realmente esta sensibilización nos hace tomar una conciencia, una concientización, una transformación personal realmente crítica. Hablamos de una fase de educarnos y formarnos para ser sujetos de transformación. Pero esta formación nos hace o consiste en adquirir un pensamiento crítico, realmente crítico y un pensamiento que sea útil para esta transformación en una fase que necesitamos investigar y profundizar sobre cuáles son las intersecciones y las causas de la desigualdad de nuestro entorno y relacionarlo con una dimensión global. En esta fase nos empoderamos como sujetos políticos de transformación Y si hablamos de movilización e incidencia, ¿estamos realmente impulsando políticas transformadoras alternativas? ¿Qué modelo de desarrollo estamos impulsando? En definitiva, cuestionar, poner en crisis la educación para el desarrollo es poner en crisis el modelo de educación y el modelo de desarrollo. Vamos a transitar hacia una educación emancipadora y conocer cuáles son su idea clave. ¿Cuál es el contexto actual en el que hablamos de una educación emancipadora y una educación para la transformación social? ¿Cuáles son esas claves teóricas prácticas? Fundamental ubicarnos en el contexto. Fundamental hacer un análisis situado de la sociedad, el contexto local en el que queremos impulsar esta educación emancipadora. Plantear también de una forma clara ¿Cuál es este conflicto que actualmente no enfrentamos desde el conflicto del capital y vida? Vivimos en un paradigma neoliberal del capitalismo. Es un sistema en el que el mercado es lo central. La mercantilización de toda necesidad humana, educativa, cultural, es el centro y el eje del modelo en el que vivimos. El capitalismo, el extractivismo, el patriarcado y el colonialismo son los ejes de este sistema que queremos transformar. Nos enfrentamos a una crisis más allá de una crisis económica. Nos enfrentamos a una crisis civilizatoria, a una crisis ecológica, multidimensional, económica, democrática y de cuidados. Este contexto de crisis civilizatoria es en el que debe de renacer, nacer una educación emancipadora. Es fundamental estas claves teóricas prácticas de análisis del contexto para analizar desde la incertidumbre cuáles son las prácticas educativas que debemos impulsar. Abajo, contáis con documentación complementaria, os voy a leer un pequeño extracto de un documento que encontraréis que se tula transitando hacia una educación emancipadora. Y dice así, El orden dominante en esta modernidad líquida y global necesita poco a la educación formal como herramienta reproductiva. Le basta con imponer como realidad amplificada las condiciones para estar incluido, aunque explotado y dominado, o para quedar fuera en la aniquilación del empobrecimiento y exclusión. Es decir, es el mercado y el poder quien desafía a la tradición educativa como aprendizaje para la vida. Entonces, ¿qué ideas fuerzas podemos proponer para una educación transformadora? ¿Cuál es el reto de esta educación? Pues es un reto que va más allá de una educación como sujeto de ciudadanía en sociedades de una modernidad desarrollada, sino que tenemos que abrir emancipaciones, abrir procesos educativos empoderadores y hacia otro modelo de civilización, porque este modelo es el que está fracasado y es finito. ¿Qué contamos para ello? Pues con un multiverso de movimientos sociales, con un montón de aprendizajes desde distintos lugares innovadores y que se basan en la anticipación y en la participación. En este universo, pluriverso de movimientos, es clave la propuesta de los movimientos feministas. Profundizaremos en el feminismo y en la coeducación en el tercer módulo, pero vamos a quedarnos con estos retos e ideas clave que plantea la educación emancipadora. ¿Qué claves teóricas prácticas y prácticas debemos de trabajar en este otro modelo educativo? Primero, desnaturalizar el patriarcado y el capitalismo, sobre todo desnaturalizar que este modelo es el único y el universal y que es intransformable. Desnaturalizar esas prácticas consumistas, capitalistas, como único modelo posible. Para ello también debemos de decolonizar nuestro imaginario colectivo. La educación decolonizadora del currículum, de las prácticas, de la visión de la historia es fundamental para dialogar con otros saberes y dialogar con la epistemología del sur. Tenemos que escuchar otras maneras de convivir en muchos lugares del planeta. Fundamental, el feminismo como proyecto político imprescindible de esta educación emancipadora. Sin feminismo, sin las críticas, sin la mirada, sin las transformaciones y alternativas feministas no será posible una educación emancipadora. Y buscar, promover esos diálogos de saberes, el eurocentrismo, la prepotencia del conocimiento heredada de las colonias, debemos de desvestirnos de este colonialismo y de encontrarnos con otros saberes y con otras maneras de cuestionar nuestro modo de vida. Promover el empoderamiento colectivo es un aprendizaje de los movimientos feministas. Uno empodera, empoderarse consigo mismo junto a y para algo, un poder propio, un poder junto a de trabajo en red y en alianza y un poder para, cuál es el fin, para transformar nuestro contexto y la realidad. Fundamental ese enfoque también de la interseccionalidad. No somos una sola persona, una sola cosa, ¿no? Nos interseccionan distintas realidades y nos intersecciona distintas opresiones. Estamos en una rueda de privilegio y de opresión que tenemos también que analizar. Y por último, una interculturalidad crítica fundamental para promover prácticas de educación emancipadora. A continuación, en el siguiente bloque profundizaremos sobre lo que desde Mujeres en Zona de Conflicto promovemos como una de las miradas, propuestas pedagógicas y movimientos sociales fundamentales, las pedagogías feministas, que deben de ser decoloniales, plurales, situadas local y globalmente, en el que la fortaleza y la radicalidad de los feminismos críticos al capitalismo crecentista, violento y heteropatriarcal han ido ganando espacios y alianzas. Esto os invitamos a verlo en el último módulo. Seguimos. Gracias. Gracias.